Bien, ahora es la hora del auditorio. Si tienen cuestiones, comentarios, sugerencias... Y recuerdo que la propia mesa también, si tiene algún comentario, lo puede hacer. Yo puedo, esperando a ver si alguien se anima a preguntar. Yo tengo la impresión, después de haber oído los cuatro ponentes, que hemos cumplido a la perfección una gran parte de la tarea que nos proponíamos. Es decir, de las tres preguntas que nos hacíamos, la función y ámbito competencial del Supremo, las funciones de los Tribunales Superiores de Justicia, su ampliación, problemas que plantean, mi impresión es que la hemos cumplido de forma plenamente satisfactoria. Ahora, me queda la duda de si sobre la tercera cuestión podríamos haber dicho algo más. Es decir, la tercera cuestión, a mí normalmente no es muy común, porque como sabéis muy bien del Poder Judicial se habla poco en las facultades de Derecho. Pero recuerdo una vez que un estudiante me preguntaba, si hay legislativo propio de las comunidades autónomas, si hay gobiernos propios de las comunidades autónomas, ¿por qué, qué dificultad tiene que existan poderes judiciales propios de las comunidades autónomas? Entonces, claro, el viejo profesor, que ya era el viejo profesor, se escapa. Bueno, está el artículo 149.15 de la Constitución que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre esto, el 149.16, etcétera, etcétera. Pero yo también me quedé con la sensación de que no contestaba totalmente esta cuestión. Es decir, existen, si nosotros tenemos el instrumento de la Reforma Constitucional, y que este instrumento de la Reforma Constitucional coincide plenamente con Pablo, ciertamente afirmamos con vigereza de que la Constitución no tiene límites, etcétera, etcétera. Hay unos límites. Pero yo tengo la impresión que dentro de esos límites no está que la competencia sobre la Administración de Justicia sea exclusiva del Estado. No tengo la menor duda de que eso no entra dentro de los límites insalvables para cualquier Reforma Constitucional. Entonces, claro, me pregunto, ¿qué problemas planteamos ante una perspectiva de Reforma Constitucional, donde la Administración de Justicia no aparezca como competencia exclusiva del Estado? ¿Esto plantea algún problema insalvable? Me pregunto. Como me miras, yo contesto, no hay problema insalvable. Lo que yo he dicho al respecto era que me parece que hay razones que no justifican ese paso, pero no razones constitucionales, por decirlo, o sea, los límites que de alguna manera existen, incluso a la Reforma Total de la Constitución, naturalmente no impiden cambios que vayan incluso contra esos límites. Yo decía, la Constitución no puede invocarse para autorizar su propia destrucción. Ahora, si las circunstancias, las Constituciones se hacen cuando hay cambios políticos en las sociedades, entonces, si las circunstancias reales imponen un cambio del orden jurídico fundamental, pues entonces abre un proceso constituyente. Pero hablamos de otra cosa, no hablamos de Reforma de la Constitución. Pero, manteniéndonos dentro del esquema de la Reforma de la Constitución, se puede sacar perfectamente del artículo 149 la identificación como materia exclusiva de la Administración de Justicia, esa materia, del mismo modo que se podría sacar la legislación laboral, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, cualquier otra cosa, y abrir el camino para que los entes constitutivos, los entes territoriales que constituyan el Estado, que ahora los llama el artículo 137 comunidades autónomas, pero pueden ser Estados, no hay ningún problema, o pueden llamarse como... En Canadá son provincias, en Argentina son provincias, en Suiza son cantones, en Alemania son Lender, en Bélgica son comunidades, pero son también regiones, comunidades de base personal, regiones de base territorial. Entonces, la terminología es variadísima. Yo no encuentro obstáculos constitucionales para desdoblar o descentralizar el poder judicial, crear una doble red de tribunales. Lo que creo es que no es necesario ni seguramente conveniente, no creo que nos haga un favor en el sentido de mejorar las condiciones en las que se administra la justicia. Y desde la perspectiva europea, los ejemplos de federalización, por así decirlo, que se han producido después de 1945 en los Estados federales, no se ha producido ese desdoblamiento. No lo hay en Alemania, que es un régimen, la ley fundamental de Bonn, el poder judicial en Alemania, lo encabeza el Tribunal Constitucional. Siguen los tribunales supremos, luego siguen los otros órganos jurisdiccionales. Entonces, con esa coparticipación que decía antes entre el Parlamento y los Lender, entre el Bundestag, el Gobierno Federal y los Lender, en la selección y en las decisiones de los jueces. No lo hay en Bélgica, que no se ha modificado. No lo hay en Austria, aunque el caso austriaco, la Constitución es anterior a 1945. Es decir, no se ha dado ese paso, ni mucho menos se ha dado en Italia, ni siquiera en la reforma constitucional profunda que se hizo en 2001, que yo creo que acercó mucho más las cosas al tratamiento de sus regiones, al régimen de nuestras comunidades autónomas, que a otra cosa. No hay un derecho material, si salimos del derecho civil, pero es que incluso hay comunidades autónomas, como Cataluña, con competencia privativa en materia de derecho civil. Pero el derecho privado no se agota en el derecho civil. Y todo el mundo del derecho mercantil ya no es la comunidad autónoma, si prácticamente ni siquiera el Estado. Ya es Bruselas, ya es derecho de la Unión. Entonces, no veo que haya un ordenamiento que requiera unos tribunales específicamente creados para interpretarlo. Entonces, estamos hablando de dos valores de la red de tribunales para aplicar un ordenamiento común en lo sustancial. No veo que eso encaje. Pero no son razones de constitucionalidad, sino son razones de conveniencia y, por lo tanto, absolutamente discutibles y nada más. Ah, sí, sí, sí. Abundando un poco en esta idea, también hay que partir de que, aunque haya poder legislativo, poder ejecutivo, tampoco son competencias plenas legislativas ni ejecutivas. De manera que no existen competencias plenas. Entonces, se puede profundizar en un sistema que haga a las comunidades autónomas más partícipes, diríamos. ¿Hasta qué punto? Claro, el Estado se ha de basar en algún punto para mantener su soberanía como tal. Si ya dividimos el Estado, evidentemente, ya podemos hablar de los tres poderes completamente autónomos en cada sitio. Pero si el Estado se quiere mantener como tal, alguna cosa tiene que tener unificada. Y una de las cosas relevantes, yo creo, que es el poder judicial, en definitiva. Un poco porque la competencia legislativa, al menos hasta ahora, claro, podemos autorizar o se puede platear un modelo donde las 17 comunidades puedan legislar sobre todos los aspectos, pero ni es la tradición ni es lo que demandan otras comunidades. Aquí quizá el problema más importante que yo veo y que he visto siempre en toda la cuestión territorial es que hay unas comunidades diferentes de otras. Y esto es lo que no se aborda, diríamos. Hay algunas con competencia civil y tal que tienen tradiciones jurídicas asentadas y otras que no las tienen. Entonces, pretender generalizar un modelo para lo que podría ser lógico en una comunidad, evidentemente, no lo va a ser para otra. Entonces, es destruirlo, destrozarlo un poco todo para lo que se puede solucionar en determinadas comunidades autónomas quizá con un nivel de mayor participación. Pero bueno, esos son sistemas que después son muy difíciles de implementar porque todas las comunidades los van a querer también, los competencias, aunque no tengan una tradición ni determinado ni mucho sentido el que sea así. Pero al final el Estado se basa en algo y el poder judicial, de alguna manera, es uno de los puntos fuertes de mantener la soberanía. Yo lo veo así. No conseguimos animar a nadie. Seguimos. Déjame que haga yo algo más. Diga alguna cosa más. ¿En qué estructura de distribución de poder político en cuál estamos hablando? ¿En la actual nuestra? Porque entonces el planteamiento puede ser uno o en una hipotética futura en la que hubiera, bueno, aquí se han planteado unos sistemas federales concretos, digamos, blandos incluso, ¿no? O algo así. Me parece que se ha utilizado esta expresión. Creo que en cualquiera de los dos casos hay un elemento, a mi juicio, que es clave y es que en la elaboración, con carácter general, de las normas estatales, estemos a un estado unitario o estemos a un estado federal que también tiene su concepto de unidad, un estado federal también, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Si no, en los estados federales todos los diversos territorios, llámense provincias, llámense, participan de manera directa. No es el caso. Aquí no hay una participación de los distintos territorios. Por otra parte, si contamos los 17, madre de Dios, se montaría aquí una. Pero bueno, en fin, la que fuese, en todo caso, el sistema es de participación. Entonces, uno puede asumir como propia aquella elaboración hecha con carácter general para todo el estado. Y entonces, efectivamente, cobra incluso mayor relevancia si tiene competencias, en fin, los tribunales de cualquiera de los territorios, competencias para aplicar cualquier cosa, porque en definitiva serían tribunales del estado, que es la hipótesis que yo también he apuntado, de que yo me cuesta imaginarme con una cultura jurídica determinada. Eso lo ha apuntado Mario Eugenia, pero yo creo que tiene mucha razón. Es difícil, o sea, no solamente, bueno, todo se puede hacer, claro está, pero aún imaginando que llegásemos a un sistema de carácter federal, la verdad es que dentro de la estructura jurídica que cada uno nos hemos montado a lo largo de todos nuestros años, costaría bastante romper con estos esquemas y entrar en un esquema totalmente novedoso. Por tanto, si se participa en la elaboración, en la elaboración que sería uno de los avances, no habría ningún inconveniente y entonces sí que cumpliría la función unificadora. En la exposición que ha hecho el presidente, al menos yo he querido ver que efectivamente o se podía inferir que efectivamente esta situación sería más clara. Ahí el Tribunal Supremo, en lugar de quedar desbordado, porque ha tenido una voluntad a la Sala Segunda, por esas razones que ya hemos hablado, se ha abierto el abanico, ha tenido una vis expansiva en cuanto a adquirir competencias, tremenda. Pues probablemente es el momento de reducirlo y que es verdad que toque todos los tipos, bueno, toda la doctrina que pueda plantear, pero que son aquellos asuntos que sean efectivamente esenciales para lo que es un ordenamiento jurídico. Es verdad, cada vez pasa más, pero claro, toda la dogmática penal en materia de muchos asuntos, imaginemos una gran parte en materia de corrupción, que antes los llamábamos delitos económicos, ahora toda la dogmática penal, bueno, toda no, siempre soy muy exagerado en eso, pero una gran parte de la dogmática penal se va al trasto porque resulta que hay una directiva de la Unión Europea que dice que esto es eso por tales razones, da igual que nuestra tradición dogmática haya conducido a otra cosa, lo ha cambiado por una imposición de ese tipo y por tanto, es decir, y todos participamos, somos jueces europeos, bueno, o sois jueces europeos, perdón, de la Unión, pues si sois jueces de la Unión podéis aplicar también todo el derecho de la Unión y todo el derecho del Estado y tal. No sé si sirve para algo, pero bueno, lo añado. Es la última. Ah, ya está. Muy bien. No, yo, vale. Yo, primer de tot, agrair molt les exposicions perquè la veritat és que han sigut brillants, vull dir, la del president en quant a les competències, la delimitació de competències del Tribunal Superior de Justícia en l'àmbit penal, la Maria Eugenia en Civil, vull dir, vamos, brillantíssim. Simplement, amb la idea que apuntava el Manolo, jo crec que, a veure, que el fet que hagin passat 40 anys des de la Constitució del 78 i que hi hagi hagut una adaptació dels tres poders a l'estat de les autonomies i que el poder judicial s'hagi mantingut com abans, jo això no ho valoro positiu. Jo crec que, més enllà d'aquest concepte de dir, no és que el poder judicial vol dir sobirania de l'estat, jo crec que això no és positiu tampoc per la ciutadania ni pels propis operadors de l'àmbit judicial. El poder legislatiu s'ha trencat amb els poders legislatius de les comunitats autònomes i per això el Congrés dels Diputats no ha perdut poder, no ha perdut estatus. A l'Egecutiu, exactament igual. Llavors, el fet que el poder judicial mantingui aquesta unitat com abans i que realment l'esquema de la Constitució hagi incidit mínimament està provocant molts problemes, problemes de tipus funcional. L'oficina judicial no funciona bé i no funciona bé per què? Perquè hi ha moltes coses que són fruit que no s'ha volgut territorialitzar suficientment. No té sentit que a l'oficina judicial hi hagi personal que depengui del Ministeri, d'altres que depengui del Consell General del Poder Judicial, d'altres personal que depengui de les comunitats autònomes. Vull dir, és per posar un exemple en quant al funcionament. No és eficaç. Llavors, avui per avui, que encara es digui moltes vegades que l'administració de justícia no funciona perquè no hi ha mitjans, a veure, hi ha els mateixos mitjans que tenen la resta de poders, t'es mateixos ordinadors que tenen la resta de departaments, t'es mateixos... El que passa és que té una estructura que s'ha quedat obsoleta per aquesta falta d'adaptació a l'estat de les comunitats autònomes. Jo crec que això ho hem de veure més enllà de no voler cedir poder sigui de l'estat o sigui d'allà. Vull dir, és una cosa que transcendeix. En quant a l'estament judicial, és exactament igual. O sigui, aquesta llunyania o manca de proximitat que se li veu i que se l'ataqui moltes vegades a l'administració de justícia, jo crec que això tampoc és bo. No és bo ni pel ciutadà ni és bo tampoc pels propis membres que conformen el poder judicial. Jo crec que aquí fa falta la suficient visió de què cal agafar el poder judicial i igual que amb la resta de poders adaptar-se a l'esquema actual del país, de l'estat, de fer compartiments amb comunitats autònomes. I també estic d'acord amb el que s'ha comentat a la taula que hi ha moltes comunitats autònomes que, per exemple, han renunciat a competències d'administració de justícia perquè són cares, perquè són malvistes i hi ha hagut moments que el Ministeri de Justícia ha volgut que tothom tingués competències i hi ha comunitats autònomes que no les volen. Per tant, perquè hi hagi comunitats autònomes o parts del territori que no volen assumir un determinat repte, risc o tal, d'altres que a la millor sí, no ho han de tindre, no, vull dir, jo crec que no tothom ha de ser igual i és més, no cal modificar la Constitució perquè la Constitució també parla d'una paraula que utilitza la Constitució i que no s'utilitza, que és nacionalidades i regiones, doncs juguem-nos a nacionalidades, potser és el moment de desenvolupar-ho i, a més, no tothom té que tindre les mateixes competències, per exemple, jo crec que l'exposició que s'ha fet aquí és brillantíssima en quant a la distribució de competències que avui per avui hi ha i que es pot fer entre el Suprem i el Tribunal Superior de Justícia, però hi ha molta i en tots els ponents s'ha vist que hi ha molt marge i que hi ha moltes coses que es poden fer i jo crec que tot això és molt positiu, però tot això ha d'anar acompanyat també de lo que és l'òrgan de poder del Poder Judicial i jo crec que no té sentit avui per avui que hi hagi el Consell General del Poder Judicial sense descentralitzar que si una comunitat autònoma o un jutjar no funciona bé més enllà d'anar a queixar-te a la comissió mixta o a la sala de govern i que tinguis el president o el president de l'audiència i tal que facin de bona fe el que vulguin o el que puguin fer al final hagi s'acabat a Madrid el Consell General del Poder Judicial per una cosa que és nínia i que amb una administració normal t'ho soluciona al cap de personal o al cap de tal vull dir que jo crec que li hem de perdre por vull dir no passa res per territorialitzar el Consell General del Poder Judicial i que determinades comunitats autònomes puguin tindre el seu ordó de govern i hi hauria molta més eficàcia és que és necessari més enllà de pel tema de l'estructura de poder és que és necessari per funcionament per l'eficàcia de l'administració de justícia no sé simplement era aquesta aportació que volia fer moltes gràcies efectivament això no és ben bé és més més de la taula de la tarda em sembla perquè és més tema organitzatiu d'administració d'administració de justícia que jo comparteixo totalment el que ha dit el company de taula que és irracional completament que en una mateixa organització hi hagi tres comandaments o sigui comunitat autònoma ministeri i consejo a banda que sobretot el consejo no té incidència o no ha de tenir incidència real en el que és la funció judicial pròpiament dita i una cosa també és la jurisdicció i una altra tota l'organització que l'envolta i que lògicament ha de servir perquè la jurisdicció pugui funcionar però és veritat que tots aquests comandaments i tota aquesta distribució de competència és contrària absolutament a l'eficiència això et dona tota la raó després d'això hi ha altres coses que són models diferents i que es pot aprofundir evidentment i que no tenen per què tenir totes les competències i de fet ja no la tenen alguns tenen les competències d'administració i d'administració i justícia i altres comunitats no les tenen per tant un model organitzatiu descentralitzat del consejo jo com a model del consejo tampoc veig que sigui un gran model no m'atreviria a dir que això s'ha de posar també a les comunitats autònomes perquè si ja és bastant al meu judici al meu pare bastant complicat no sé si s'ha de reproduir per totes les autonomies això ja és un tema més de la tarda que el nostre Pablo han sido muchas las cuestiones que ha planteado pero jo me va a referir solamente a un par de ellas jo crec que el poder judicial aunque no se haya repartido vamos a usar esa palabra entre el Estado y las comunidades autónomas no és como antes tampoc és el poder judicial que existía desde luego antes de la Constitución ni siquiera antes de que se aprobaran los estatutos y se constituyeran las comunidades autónomas yo creo que es bastante diferente bastante variado y pocas cosas bueno en la esencia se mantiene pero no se puede decir creo yo que sea igual y la propia estructura interna incluso de la carrera judicial la manera en la cual se adjudican o se obtienen los destinos prácticamente todos por concurso ha variado del mismo modo que ha variado la sociedad han variado las cosas aunque la unidad del poder judicial siga porque la prescribe la Constitución y la carrera esa es la primera observación la otra tiene que ver con los medios tenemos más o menos la mitad de los jueces que según la media europea nos correspondería por población entonces eso es un déficit estructural de inicio y eso no es una cuestión de opinión es un dato y luego además las plazas judiciales muchas veces no de ahora sino ya hace mucho tiempo no se cubren por titulares sino que se ha usado muchísimo del recurso a jueces de provisión temporal los jueces sustitutos hasta que vienen con motivo de las medidas pro austeridad y se toma ahí una decisión drástica pero era más barato era más barato poner a un juez sustituto que tener o que crear juzgados las comisiones de servicio y otras medidas destas que se utilizan son parches que tratan de dar respuestas a problemas que en el fondo son insuficiencia de la planta no solo el número de jueces sino también la configuración de los juzgados y esta es una realidad hoy a 24 de abril de 2017 y si desde los jueces y magistrados vamos al personal de las oficinas pues ciertamente es muy variada la situación pero la cualificación el que sean funcionarios o personas capacitadas para desempeñar las tareas correspondientes a los distintos cuerpos de la administración de servicio no es una realidad general no es una realidad y hay muchas deficiencias y eso basta escuchar a los jueces que están a frente de los juzgados o a los que están en las salas para comprobarlo incluso yo podría decirle que en el tribunal supremo que en principio vértice de la organización judicial deberíamos tenerlo mejor no lo tenemos no lo tenemos y nos faltan medios personales cualificados por no hablar ya de la tecnología hay ordenadores pero los sistemas no son compatibles estamos en tiempos de papel cero como nos publicita el ministerio de justicia pero yo cuando descargo el expediente digital no puedo trabajar con él con las herramientas que me ofrecen los propios programas porque están escaneados de diversos modos con diversas limitaciones y esto es un desastre y entonces resulta que muchas veces me veo abocado igual tengo que imprimírmelo para poder hacerme yo las anotaciones o tengo que estar pidiendo a los técnicos que no tenemos en el tribunal supremo para que vengan el ministerio de justicia que tiene desplazados ahí una plantilla de jóvenes muy eficaces pero que que del mismo modo que están no están y entonces esto es una realidad al día de hoy por no hablar de muchas otras y se plantean desde el tribunal supremo hasta el último de los jugados y puede haber comunidades autónomas en las que el esfuerzo presupuestario es mayor que en otras y es verdad que hay comunidades autónomas en las que las dotaciones y las aportaciones son mucho mejores que otras pero la situación no es buena y estamos en la cuestión de medios y si se mirara el porcentaje de inversión en justicia que se dedican en los propuestos generales veremos que a pesar de los esfuerzos que se hacen y en unos lugares más que en otros estamos lejos de lo que podría ser la media por lo tanto esa yo creo que es una realidad no explica todo no explica todo pero esa es una realidad extendida por toda la península nada más ¿alguien de la mesa quiere añadir un poco más? bien pues yo creo que podemos cerrar esta primera sesión yo si quiero insistir en agradecer vuestra participación y destacar vuestras brillantes intervenciones nada más muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias